Se dice que de los errores se aprende Muy cierto Error es humano, perdonar es divino Pero ahora hemos aprendido Que si es que no arriesgas Nunca vas a saber El resultado Por ello, aquí está El Chilito de Tundias Para saltar, bailar y gozar Demostrando su estilo diferente O sea, el Chilito de Tundias Parachi, vida yanga, o es curro parachi, suerte yanga. Amán paladoncho, y hasta parco, o de tan paladoncho, y pche parco. De tan paladoncho, y pche parco. ¡Qué bonito! ¡Qué palanca! ¡Un saludo para Jeter, Ester, Genaro, la familia Tenorio! ¡Se recita más! ¡Aquí está por aquellos señores! ¡Pichocerita! ¡Ja, ja, ja! ¡Pura alegría! ¡Ritmo y sabor! ¡Es el chinito de tinchas! ¡Ey! ¡Gracias! Parachi, vida yanga, o es curro parachi, suerte yanga. Amán paladoncho, y pche parco, de tan paladoncho, y hasta parco, de tan paladoncho, y hasta parco. ¡Ay, ya, pjeceme, sueño, llarga, y ya, warapa, yota, pasa, llarga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!